Las Las Hey que onda Carlos que paso? Que trance hermano Como andas? Por que no me contestas? Hey si es re viejo Hay que ando ocupado con unas cosas me entendes? Dime que hay que hacer a donde le caigo? No se esta listo pero... sabes que? Tienes que helicopter con un par Astra Se monte as pes엔 ESS queria Tienes que класс 24 Tienes que fazer Tienes que hacer Tienes que la vez Eiras Tienes que hacer 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 Party and push it, fiesta y desmadre, mis prendas son Gucci, rolando la nave Saca la mota, escucha la rola, mi estilo te azota, la chari anda sola Vende candela y botella, para agarrar a la bella Quita cabrón que el carro, juguete y joya son todos paella Pierdo dinero y no tiempo, el tiempo no se recupera Ten por seguro cabrón que el Mercedes siempre rompe la carretera Poniendo a la nena bellaca, cuando la bottle se saca Se quita camisa en la cara, sonrisa, calito sin hilos, ataca Mami deja de ser bobo, tu eres oveja y el lobo La llaga está fuera de mi hielera, esta noche mami yo te robo Party and push it, fiesta y desmadre, mis prendas son Gucci, rolando la nave Saca la mota, escucha la rola, mi estilo te azota, la chari anda sola Con mi camisa me presento, vengo tirando gestos Tras mexicanos represento, me gusta como mueve eso Solo quiero un poco de tuerqueo, porque la llaga nos tiene envuelto Nos tiene envuelto, oh, envuelto Tire Digger para el party, algo bueno va pasar Va pasar, va pasar Tire Digger para el party, algo bueno va pasar Va pasar, va pasar Tire Digger para el party, algo bueno va pasar Va pasar, va pasar Tire Digger para el party, algo bueno va pasar Siempre andamos fresco Estamos perdidos Construyendo el imperio SKR Construyendo el imperio Y nunca me pone pero ¿Me entendés? 503 Plex Max Represent yo No se olviden De siempre Trae la Jagger Para, 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 para La nena siempre pesco Plex Max Gucci Gucci Pucci Fende Pucci Gucci Siempre fucking Gucci